Música Betanías a Santa Juana de Arco Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, óyenos Cristo Jesús, por tu gracia, escúchanos Nuestro Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, Salvador del mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres Dios, ten piedad de nosotros Santa María, Virgen Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Juana, elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo Ruega por nosotros Santa Juana, consagrada en el vientre materno Ruega por nosotros Santa Juana, nacida en la fiesta de la Epifanía En la aldea de Don Remy, Francia Ruega por nosotros Santa Juana, piadosa y noble en su niñez Ruega por nosotros Santa Juana, demostrando sabiduría y gracia desde niña Ruega por nosotros Santa Juana, deleite de todos los que te conocieron Ruega por nosotros Santa Juana, hija piadosa de la iglesia Ruega por nosotros Santa Juana, hija de María Santísima Ruega por nosotros Santa Juana, que se deleitaba en la Eucaristía Ruega por nosotros Santa Juana, obediente al llamado de Dios Ruega por nosotros Santa Juana, modelo de vida y de trabajo en familia Ruega por nosotros Santa Juana, sumisa a las órdenes dadas por Dios A través de sus ministros Ruega por nosotros Santa Juana, encomendada a su misión por San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Santa Juana, fielmente devota a Nuestra Señora Ruega por nosotros Santa Juana, confiada y creyente en sus voces inspiradoras Ruega por nosotros Santa Juana, ejemplo de fidelidad a la vocación divina Ruega por nosotros Santa Juana, modelo de unión con Dios a través de la acción Ruega por nosotros Santa Juana, modelo de misericordia y compasión Ruega por nosotros Santa Juana, patriota al servicio de tu Dios y tu país Ruega por nosotros Santa Juana, virgen y soldado Ruega por nosotros Santa Juana, modelo de valentía y pureza para todos Ruega por nosotros Santa Juana, libertadora de la ciudad de Orneas, Francia Ruega por nosotros Santa Juana, gloria de la ciudad de Reims, Francia Ruega por nosotros Santa Juana, liberadora de Francia Ruega por nosotros Santa Juana, que a través de tu vida y ejemplo restauraste la fe del pueblo francés Ruega por nosotros Santa Juana, abandonada y encarcelada en Copenhague Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Juana, pura y paciente en tu prisión Ruega por nosotros Santa Juana, golpeada, herida, cuestionada y acusada Ruega por nosotros Santa Juana, heroica e impávida delante de tus jueces Ruega por nosotros Santa Juana, pronunciando palabras proféticas durante tu juicio Ruega por nosotros Santa Juana, permaneciendo firme con tu Señor a través de cualquier adversidad Ruega por nosotros Santa Juana, sola con Dios a la hora de tu dolorosa pasión Ruega por nosotros Santa Juana, perdonando a tus verdugos Ruega por nosotros Santa Juana, clamando el nombre de tu Salvador Jesucristo hasta el final Ruega por nosotros Santa Juana, martirizada durante la solemnidad del Corpus Christi Ruega por nosotros Santa Juana, virgen mártir de la ciudad de Rouen, Francia Ruega por nosotros Santa Juana de Arco, ángel de Don Remi Ruega por nosotros Santa Juana de Arco, apóstol de Dios Ruega por nosotros Santa Juana de Arco, ruega por nosotros Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Santa Juana de Arco, ángel de Don Remi Santa Juana de Arco, ángel de Don Remi Ruega por nosotros Santa Juana de Arco, ángel de Don Remi Ruega por nosotros Santa Juana de Arco, ángel de Don Remi Ruega por nosotros Santa Juana de Arco, ángel de Don Remi Ruega por nosotros Santa Juana de Arco, ángel de Don Remi Ruega por nosotros Santa Juana de Arco, ángel de Don Remi Ruega por nosotros Gracias por ver el video.